¿Qué pasaría si te dijera que los Beatles nunca se separaron? Que siguen juntos, siguen haciendo música, siguen grabando discos y hasta siguen dando conciertos. Seas un fan de los Beatles o no, este video podría interesarte muchísimo. Ya sea que ames la música de los Beatles o simplemente seas una persona muy curiosa con ganas de saber sobre esta teoría. Esta historia la encontré gracias a mi último video que habla del efecto Mandela en el que hablo de los universos alternos. Si no has visto ese video por favor chécalo si es que te gustan ese tipo de temas. A mi me gustó muchísimo ese tipo de temas así que seguí investigando acerca de ello y encontré esta fascinante e increíble de todas las maneras posibles historia que estoy a punto de compartirles. Como todos sabemos los Beatles terminaron hace muchísimo tiempo atrás e incluso varios de sus integrantes ya fallecieron. Sin embargo ellos han sido unas leyendas en la música, de hecho creo que son unas leyendas en la historia de la humanidad. ¿Te gustan o no los Beatles? El legado que ellos dejaron en la música es inmenso y la gente sigue recordándolos hasta el día de hoy. Esta es la historia de James Richards, un hombre que asegura que los Beatles nunca se separaron en otro universo. Hizo una página web que se llama The Beatles Never Broke Up o traducido al español losvirusnuncasesepararon.com Es una página muy sencilla pero la verdad es que el contenido que tiene es asombroso. En la página principal vemos un pequeño resumen y también tenemos fotos, la historia y unos audios los cuales les voy a contar de que se tratan. La historia va así, voy a decir la historia muy resumidamente para adentrarnos al tema que realmente importa. En esta historia James relata que se encontraba en un desierto. En este desierto él se topó con una persona que resultó ser un viajero del tiempo. Obviamente al principio James no le creyó, comenzó a hacerle preguntas y a cuestionarlo acerca de todo el tema de los universos alternos. El hombre le contó entre muchas otras cosas que los universos alternos en el futuro ya eran algo muy conocido. Que incluso era muy sencillo tener acceso a máquinas que te permitieran viajar de un mundo al otro, aunque seguía siendo algo caro. También le contó que eran viajes muy riesgosos en los que podrías morir, ya que no tienes idea de dónde puede abrirse el portal que dirija de un universo al otro. Es decir que si en el otro universo llegas debajo del mar o en algún lugar donde no puedas realmente caminar, podrías morir, estrellarte, ahogarte y simplemente era un medio muy riesgoso para viajar. Cuenta que fueron a la casa de esta persona y que él le mostró varios objetos y hablaron de diferentes temas. Comieron ahí y él relata que la comida era casi idéntica a la que nosotros tenemos pero con diferencias en el color o en los nombres. Un ejemplo que nos da es que la catsup era morada. Entre las conversaciones surgieron muchos temas sobre política, religión e incluso sobre música. Es ahí cuando James le contó al viajero que él era muy fan de los Beatles y preguntó acerca de ellos en el futuro, a lo cual el viajero le contestó que un hermano suyo había estado en un concierto de los Beatles recientemente. Obviamente James se sorprendió con esta respuesta y le contó al viajero que en nuestro universo los Beatles ya se habían separado desde hace mucho y que además algunos de ellos ya habían fallecido. Jonas, que era el nombre del viajero, decidió mostrarle a James algunos de los discos que él tenía de los Beatles, o más bien dicho cassettes, ya que según Jonas los discos nunca llegaron al universo en el que él vivía, simplemente tenían cassettes. Había cassettes con títulos de los Beatles que nosotros también conocemos, pero también varios con discos y canciones nunca antes vistas. Jonas puso algunos de estos cassettes para que los pudieran escuchar juntos. James relata que era surreal, como podía escuchar a los Beatles en canciones que nunca existieron realmente en nuestro universo. Una vez que esto terminó, él le preguntó si podría llevarse alguno de los cassettes para oírlos en el mundo en el que vivimos. Y Jonas, el viajero, le dijo que él no podía llevarse nada de eso al universo jamás. Que no podía estar tomando cosas como souvenirs y llevarlas a otro universo, ya que eso podría tener consecuencias. En un momento en el que Jonas estaba distraído, sin embargo, James decidió tomar uno de los cassettes que estaban en la mesa. Y lo tomó y lo guardó en su ropa. Cuando todo este encuentro terminó, él regresó a su casa y quiso escuchar la cinta, pero tuvo que comprar un reproductor especial porque obviamente él no tenía un reproductor de cassettes. Grabó la cinta a un CD y subió los archivos a internet para que todos pudiéramos escuchar la música de los Beatles de otro universo. Él nos cuenta que desafortunadamente no tiene información de en qué años escribieron o nada acerca de las canciones, más que los títulos que venían en el cassette y la música. Algunas de estas canciones son muy muy interesantes y también muy buenas. Realmente es muy extraño escuchar a los Beatles cantando canciones que nosotros nunca conocimos en este universo. Muchos creen por la naturaleza del tema Que esto es imposible y que estas canciones son falsas. Yo dejo eso a la opinión pública. A mi parecer, aunque esto no fuera real, las canciones son muy buenas y realmente no puedo encontrar una razón por la cual yo no creería que son los Beatles si no fuera por esta historia. Las voces son idénticas, el estilo también. Y las letras tienen esos conceptos que los Beatles solían utilizar. El disco se llama Everyday Chemistry, que significaría química de todos los días. Seas fan de los Beatles o no, es muy surreal estar escuchando esta música. En la página de internet, él dejó la historia completa por si quieres leerla con más detalle, ya que omití muchísimo. Además de algunas fotos de donde estaba en el desierto y el cassette, también están ahí las canciones y los audios para que puedas descargarlos. Yo me tomé la tarea de subir un video donde están todas las canciones y la subí a mi canal por si quieres revisarlo. Voy a dejar el link para que puedas darle clic justo aquí en la pantalla del video. O también puedes buscarlo acá en los links de la descripción. Es algo que no te puedes perder, ya que incluso si fuera falso y tuviera alguna especie de truco o si fuera un mix de diferentes canciones, la verdad es que está muy muy bien elaborado. A mí en lo personal me gusta creer que esos son los Beatles. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, compártenlo con sus amigos, con sus amigos que aman a los Beatles, con sus amigos que les gusta el tema de los universos alternos. Y si a ustedes les gustan estos temas, no se olviden de suscribirse, ya que subo video todas las semanas y además me gustan mucho este clase de tema. También me gustan mucho los Beatles y encontré muchas otras teorías acerca de ellos, de los cuales me gustaría hacer videos próximamente. Déjenme un comentario para saber qué es lo que les gustaría saber y si les llama la atención esta clase de temas. Adiós. Adiós.